La Cámara de Senadores prevé votar el próximo miércoles la otra terna que somete el presidente de la República a su consideración para designar a la ministra que ocupará la vacante de Arturo Saldívar, quien renunció al cargo a un año de concluir su periodo constitucional. Hasta el cierre de la edición, la mesa directiva de la Cámara Alta no había recibido la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia de prensa matutina habitual en Palacio Nacional informó que reenviaría la terna en el transcurso del día. El senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario de Morena, informó que en cuanto llegara la nueva terna, sería turnada a la Comisión de Justicia para su determinación correspondiente.